Hola amigos de publicidad en redes sociales, este es su amigo Frank Medina Latin Marketers aquí transmitiendo desde un día soleado aquí en la ciudad de San Diego, California Para todos los amigos y amigas que nos están visitando de varios lugares del mundo Ahorita ya nuestra página aquí de YouTube ya está llegando a lugares tan lejos como Argentina, Chile, Colombia y Perú Y muchos amigos de Brasil ya nos están siguiendo también Así que gracias a todos ustedes por su apoyo incondicional Así que hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos los amantes de las ventas Y vamos a hablar de un tema que hemos estado hablando aquí durante algún tiempo Que son los bienes raíces Y la verdad es que la gente piensa que bienes raíces que es como lo más grande de las ventas Pero no es cierto, ¿verdad? Yo acabo de subir ahí un post ahí en lo que es mi página de Instagram Y está hablando de este señor que vendió más de 1500 automóviles el año pasado Así que él rompió el récord de 1400 coches en un año que se había puesto en 1973 Y él lo rompió con más de 150 automóviles Así que, ¿verdad? Las ventas ahorita son diferentes Unas de las más viejas, ¿verdad? Pues sí son de bienes raíces y automóviles Pero ahorita existen ventas, ¿verdad? Donde la gente hace millones de dólares Por decir ahorita, las ventas más grandes en lo que tiene que ver internet Son las ventas de CRM, ¿verdad? O Customer Relationship Management Ellos le llaman S-A-A-S, ¿verdad? O Software as a Service, ¿verdad? Entonces la gente vende un producto a diferentes compañías Muchas compañías te pagan comisiones, ¿verdad? Y cada vez que la persona pague un nuevo mes te sigue llegando un dinero Así que las ventas son tan variadas Y ya no se puede decir que una industria hace más dinero que otra Es muy difícil Quizás antes de que iniciara lo que es las ventas por internet y el software Quizás sí, ¿verdad? Las ventas de automóviles, de bienes raíces eran las más grandes Pero en este momento no ¿Y por qué saco colación de esto? Bueno, muchas personas vienen a mi canal, ¿verdad? A aprender de cómo vender por las redes sociales, ¿verdad? Este no es un lugar donde la gente venga a aprender los bienes raíces No, es un lugar donde la gente viene a aprender cómo usar el poder de las redes sociales, del internet Para entonces llegar a su cliente Y es lo que la mayoría de la gente no entiende Y no entiende por lo siguiente Aquí les voy a demostrar un caso real De lo que sucede en las ventas de bienes raíces Y ahorita vamos a ver, ¿verdad? ¿Por qué esa situación es así? Creeps list, ¿verdad? Vamos a ver, Sandeo Creeps list Y vamos a buscar aquí ahorita Este, trabajos Markering Vamos a poner bienes raíces, ¿verdad? Bienes raíces Perdón, como está en inglés vamos a poner real states Real states Y ahora sí vamos a ver Cuántos trabajos hay en bienes raíces Y aquí lo vamos a poner en Todo, ¿verdad? Wow Y ahí está, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ventas Vamos a ver, Gallery Y ustedes van a ver Todos lados, ¿verdad? Necesitan nuevos agentes de bienes raíces Bienes raíces, bienes raíces, ¿verdad? Bienes raíces, bienes raíces Y la pregunta es Si deja tanto dinero ¿Por qué está en busca y busca, ¿verdad? Nuevos vendedores Y es que la cuestión es que no hay buenos vendedores La realidad de las ventas Lo que pasa en el real states Lo que pasa en los automóviles Lo que pasa en las ventas de MLM Lo que pasa en las ventas de cualquier tipo de cara a cara No existen buenos vendedores, ¿verdad? O sea, hay muy, muy pocos Y es por eso que la rotación En todo lo que tienen que ver Ventas de tiempo compartido Ventas de automóviles Ventas de casas Ventas de condominios Ventas de lo que se tenga que ver cara a cara Solamente hay un pequeño, ¿verdad? Digamos un 10% De buenos vendedores que existen Y que entonces se quedan Y hacen mucho dinero, ¿verdad? Así que esta es la realidad de esta industria De lo que son las ventas Y si se sigue dando cuenta A ver, a todos lados quieren vendedores Vendedores, vendedores, vendedores Aquí pago más Aquí vas a ganar más, ¿verdad? Y hay muchos servicios como KW, ¿verdad? O Keller Williams Que es un tipo de multinivel Que le permite a la gente, ¿verdad? Obtener servicios Así como una franquicia pequeña Que le da acceso a muchas herramientas Para aprender a vender más Eso es que el Williams, ¿verdad? También les da licencias y todo eso Pero si se da cuenta Es una rotación gigante, ¿verdad? Cientos de empresas Cientos de compañías Buscan cada día Un agente bueno de bienes raíces Que vaya a cambiar sus ventas ¿Y por qué quieren tanto, verdad? Vendedores de bienes raíces Bueno, el sistema Por lo que yo he platicado Con varios desconocidos, ¿verdad? Que son brokers El sistema es el siguiente Tú tienes tu oficina de bienes raíces Que en realidad Es una oficina de marketing, ¿verdad? ¿Y por qué digo que es una oficina de marketing? Porque tu trabajo es Buscar clientes Para hacer tus listings Y luego esos listings venderlos Entonces se basa en ¿Verdad? Vender casas, ¿verdad? Entonces ahí viene el marketing El mercadeo O mercadear casas, ¿verdad? Usar todo este tipo de cosas Para entonces Empezar a vender más Y si te das cuenta, ¿verdad? Vamos acá Algo que son Ventas Y si No importa Ahorita, ¿verdad? Que la economía se está bajando No importa que es el país Siempre Todas las empresas Quieren buenos venderos ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad? Ya es general No solamente vienen raíces Vamos a poner autos Vamos a poner cars ¿Verdad? Si no estamos en inglés Y ahí está, ¿verdad? Buscan gente que vende automóviles Hasta la Toyota ¿Verdad? Está buscando vendedores Toyota de escondido Moussey De Ford ¿Verdad? Que son las más grandes Aquí la Moussey Y otras Entonces todo el mundo ¿Verdad? Quiere más vendedores ¿Y por qué quieren más vendedores? Porque no hay suficientes Vendedores buenos No hay suficientes Vendedores Que Que vendan más De lo que es Siempre está Es de 10% Que está vendiendo muchísimo Y el 90% Que En un periodo De 2, 3 años Se sale De lo que son Los bienes raíces O la venta De cualquier tipo ¿Verdad? Y Y todo tiene que ver Con lo siguiente ¿Verdad? Y también sale Esta población Porque ha Hecho muchos videos Para diferentes industrias Y la mayoría Es como bien agradecidos ¿Verdad? He hecho videos Para Cómo vender cosas Por internet He hecho videos De cómo usar apps Para vender cosas He hecho videos De trabajos Que se pueden hacer Para vender Y sacar dinero Y la gente Le pone like Y le gusta Y todo ¿Verdad? Y hay 2 videos ¿Verdad? Que ahorita se dispararon Ya están pegando Casi a los 50 mil ¿Verdad? Uno casi a los 40 Y otro ya subió De los 40 mil Y este Y este video ¿Verdad? De lo que son Restaurantes Ha traído Muchísimas Muchísimas visitas Gente me está hablando ¿Verdad? Por teléfono Me está pidiendo servicios Me está diciendo ¿Cuánto cobras por esto? ¿Qué puedo hacer así? Entonces Lo que tiene que ver Con asesoría Y con ventas De este tipo ¿Verdad? Se subió Se disparó Pero Hice un video ¿Verdad? Solamente Para enseñar A la gente Cómo vender Una casa Por internet Entonces El video Les dije Cómo se hace ¿Verdad? Qué puntos Emocionales Hay que tocar De cliente Y la mayoría Lo que no entiende Es que las ventas Son psicológicas Uno tiene Que sacar De la gente Con preguntas Lo que ellos quieren Y entonces Entregar Lo que la gente Quiera ¿Verdad? Es imposible Decir un experto En ventas De bienes raíces Que él vende Ciento Más de 160 Casas por mes ¿Verdad? En lo que es la zona De Arizona Y muchos Ahorita van a decir No, nadie puede vender 160 casas Bueno, es que La mayoría de la gente Que no cree Lo que digo Es que su Su visión ¿Verdad? Y su creencia Es así chiquita Por eso no vende Bueno Cuando uno tiene Pobreza mental Que uno piensa Que nadie tiene dinero Entonces Uno solamente Se está bloqueando Mentalmente Cuando uno dice La economía está mal Cuando uno dice Este El gobierno está mal Cuando uno dice Este Mis papás No me dieron educación Y empieza uno A cerrarse mentalmente Entonces la mente Deja de esforzarse Porque la mente Sigue lo que dice La boca ¿Verdad? Por eso es bien importante Que muchas veces Yo digo cosas Y la gente dice No, no es posible Todo es posible En este mundo Si uno tiene fe En que uno puede hacerlo ¿Verdad? Así que si tú tienes fe Y tú crees En tú mismo Y en tus talentos Y en todo lo que puede hacer Y que tú puedes llegar A lograr algo Entonces tú Lo vas a hacer Pero si no crees Entonces No va a ser posible ¿Por qué digo esto? Porque si tú no crees Que puedes vender Una casa De un millón De dólares Estás perdiendo Tu tiempo ¿Verdad? Si tú no crees Que puedes vender Coches de 500 mil pesos De 800 mil pesos Búscate otra venta Y ni lo intentes ¿Verdad? Porque si tú llegas A las ventas Y dices No, ¿Quién va a tener Tanto dinero Para comprar estas casas? Yo he platicado Con nuevos agentes De bienes raíces Este Que a veces Me piden consejo Yo se los doy ¿Verdad? Porque veo que están ahí Que no pueden sacar Ni para comer ¿Verdad? Y es la verdad El 90% De la gente Que se dedica a las ventas Se las está pasando Bien duras ¿Verdad? Y es algo Que yo experimenté Un tiempo Pero poco a poco ¿Verdad? Al tener esta conexión Entre la gente Y el internet Esto empezó a cambiar Así que yo entiendo Muchas personas Pero el problema es Muchos es su creencia ¿Verdad? Primero no creen En ellos mismos Y no creen Que la gente Tenga dinero Para comprar una casa Cuando uno tiene Esa visión Entonces Uno no va a poder vender ¿Verdad? Lo que tiene uno Primero es que Venderse la idea De que el producto Que uno vende Es el mejor ¿Verdad? Primero Y el segundo Es creer Pero de corazón Que la persona Se va a beneficiar Con ese producto Que no le vamos A estar sacando Dinero que no tiene ¿Verdad? Eso no es nuestro problema Lo que uno Debe estar seguro Que esa casa Que la gente Va a comprar Es algo Que le va a beneficiar Es algo Que le va a tener Ayudar a tener Un patrimonio Es un lugar Donde él y su familia Van a desarrollarse Y van a obtener Memorias Y van a vivir felices Si uno nada más Piensa No, está muy cara ¿Verdad? La casa O no la voy a vender Entonces Uno no la va a vender Entonces Si uno no cree En su producto No sirve uno Para vender Si uno no cree Que uno pueda vender Si sinceramente En su corazón No dice ¿Verdad? Tiene ese bloqueo mental Y ahorita acabo De subir Este Un podcast A lo que es Mi sitio De autoayudo Motivacional Y también Ahí a lo que es iTunes Él les explico ¿Verdad? Cómo mentalmente Uno se sabotea Así que En las ventas Les voy a decir La verdad 90% Es inspiración Y 10% Perspiración ¿Verdad? Así que En cualquier industria En cualquier negocio En cualquier emprendimiento Si ustedes no están motivados ¿Verdad? No van a poder hacer nada Y a mí me ha pasado ¿Verdad? Yo he estado En ciertas ocasiones Que me he caído mentalmente Y se caen mentalmente Mis ventas Se caen mentalmente Cuando me caigo mentalmente Me caigo Y entonces Todo se cae El negocio Tengo amigos ¿Verdad? Tengo un amigo Que tenía una empresa grande Él pasó por un divorcio Y su empresa Ahora se cayó Ya después Consiguió O O no consiguió ¿Verdad? Sino encontró a la mujer Que Que lo ayudó a recuperarse ¿Verdad? Se volvió a casar Y entonces Los dos se empezaron A levantar Lo que es la empresa Otra vez ¿Verdad? Ser una empresa grande Entonces Todos los empresarios Y la economía Se mueve por las emociones ¿Verdad? Así que si hay buenos vendedores Va a haber buenas ventas ¿Verdad? Cuando yo Trabajé de ventas Allá en A Rivera Maya Nos decían ¿Verdad? Dicen Miren todos estos hoteles Resorts ¿Verdad? Y Five Star Resorts Y todo lo que tiene que ver Con eso Dice Se hicieron Porque hubo vendedores ¿Verdad? Que tuvieron el valor De traer esas parejas Meterlas ahí Y venderlas Eso crea negocio ¿Verdad? Eso crea fuentes de empleo Eso crea nuevos hoteles Eso crea Más dinero para la construcción Más albañiles Trabajan Más Más fuentes de empleo Para meseros Para Todo lo que tiene que ver Con la industria Del turismo ¿Verdad? No existiría ¿Verdad? Entonces Si el vendedor ¿Verdad? No hubiera creído eso Exactamente lo mismo En la industria inmobiliaria No habría Casas nuevas ¿Verdad? O no habría Quien tuviera un negocio Creando y vendiendo Casas Si no hubiera Vendedores Que tengan la fe Que alguien va a comprar Las casas ¿Verdad? Así que es lo principal ¿Verdad? Si tú te dedicas A las ventas En este momento Entonces Debes pensar Debes creer en ti Creer en tu producto Y creer entonces Que va a ser lo mejor Para tu cliente ¿Verdad? Hay una teoría ¿Verdad? Que yo la escuché Y yo le puse el nombre De cliente El centro del universo Y en esta teoría Así como el sol ¿Verdad? O el centro del sistema solar Es el sol Y todo lo demás Gira alrededor Del sol ¿Verdad? Los planetas Los asteroides Las lunas Y todo ¿Verdad? Bueno Es exactamente lo mismo En las ventas El centro de tu universo No eres tú Ni tu producto Es tu cliente ¿Verdad? Entonces debes conocer Exactamente Primero ¿Quién es tu cliente? ¿Verdad? ¿Cuántos años tiene? Si es de sexo femenino Si es de sexo masculino ¿Qué raza? ¿Qué posición social? ¿Verdad? ¿Qué come? ¿Qué lee? ¿Qué coche maneja? ¿Verdad? Tienes que saber Exactamente todo Para saber entonces Cómo servirlo Si no sabes entonces Cómo servirlo Entonces va a ser imposible Que tú le vendas algo La mayoría de clientes De los clientes ¿Verdad? Tiene ese miedo A comprar Que le vendan Entonces muchos profesionales Saben ¿Verdad? Qué palabras usar O qué palabras no usar ¿Verdad? Los nuevos dicen ¿Quieren comprarlo o no? Cuesta tanto dinero ¿Verdad? Palabras como dinero Cuesta ¿Verdad? Espantan a los clientes Y eso la mayoría De Pues de Vendedores nuevos No lo saben La otra cuestión Es esta ¿Verdad? Decíamos Si el cliente Es el centro del universo Entonces tú debes saber Exactamente Cómo se comporta Y todo debe girar Alrededor de este ¿Verdad? Así que tu marketing Tu mercadeo Lo que digas Lo que vendas Tiene que girar Alrededor de tu cliente No de tus propios deseos La mayoría De Vendedores Que fracasan Llegan a las ventas Queriendo hacerse ricos ¿Verdad? Y el propósito ¿Verdad? Secundario De las ventas Es ese El primero es Darle Lo que el cliente Quiera Y necesite ¿Verdad? Una vez ¿Verdad? Que tú le das Lo que él necesite Para ser exitoso Para ser feliz Para eliminar el dolor Para eliminar la fatiga Para tener más energía Para lucir más bella Para tener todo Entonces ¿Verdad? Vas a ser su amigo Su mejor amigo ¿Verdad? Porque tú estás Ayudando a la gente A lograr lo que quiere En la vida Como dijo Six Siegler Si tú le das Al cliente O le ayudas A cumplir ¿Verdad? Esos deseos Que están aquí adentro Entonces tú te vas A convertir En el mejor amigo Y te va a comprar Y comprar A comprar ¿Verdad? Lo que yo expliqué En ese video Y que muchos Muchas Más que nada Muchos fresitas Yo les digo ¿Verdad? Fresitas Porque Piensan que uno va a llegar A los real estate Si uno necesita Su corbatita ¿Verdad? Y su trajecito Y su tarjetita Ahí con su carita ¿Verdad? Y que entre más bonito Uno va a vender más Pero eso es una mentira Y los que se dedican A las ventas Me entienden Lo que estoy diciendo ¿Verdad? Si piensan Que porque está güerito Alguien O güerita Ojitos verdes Azules Y que una cinturita ¿Verdad? Unos brazotes Y a sombra Que eso les va a ayudar Es mentira ¿Verdad? Yo conozco vendedores Que ni son güeritos Están morenitos Están chaparritos Están gorditos Y venden mucho más Que esos güeritos Conozco vendedoras Chaparritas Morenitas Caderoncitas Que venden más Que esas bonitas De ojos verdes Y ojos azules Así que las ventas No es tu apariencia ¿Verdad? Tiene que ver bien Que estés bien vestido ¿Verdad? Para dar una buena presentación Pero eso no va a vender Eso no va a vender ¿Verdad? Es como tú te veas Por dentro La mayoría de la gente Que gasta dinero En maquillaje En ropa En cosas Para subirse el ego Es porque Su ego es muy débil ¿Verdad? Entonces necesitan De colgarse de algo Entonces el vendedor Que sabe que es buen vendedor No necesita nada Hay vendedores Que llegan mal vestidos Que no se han bañado ¿Verdad? Que les gusta la copita O que les gustan otras cosas Y de repente Se pierden Dos, tres días ¿Verdad? Regresan Empiezan a vender Y ya vendieron Y ya un día ¿Verdad? Sacaron comisiones Sacaron Dos mil, tres mil dólares En una semana Y se van Y se pierden ¿Verdad? Son personas Que tienen el talento Pero no tienen la disciplina ¿Verdad? Y todos los Todos los equipos de ventas Tienen gente así ¿Verdad? Talentosa Pero floja ¿Verdad? Talentosa Pero Impaciente ¿Verdad? No quiere Estar ahí Y piensa Que todo el mundo sabe Así que es bien importante ¿Verdad? Que tú tomes Todo esto en cuenta Entonces si el cliente Es el centro De tu universo ¿Verdad? O el centro De tu sistema Tú vas a buscar Maneras de servirlo Conocerlo Cómo piensa Cómo siente ¿Verdad? Y qué es lo que lo mueve Y aquí te voy a dar Una de las Perlas de oro ¿Verdad? Una pepita de oro Perdón Que he aprendido Con los años Y es la siguiente ¿Verdad? Y yo he leído Cientos de libros De copywriting O de edición Este Pública ¿Verdad? Para hacer Mensajes O hacer anuncios Publicitarios He leído cientos De libros de marketing He comprado Muchos Muchos Este Cursos He escuchado Cientos de cursos De ventas De marketing ¿Verdad? Y una vez que uno se envuelve En todo esto Empieza uno ¿Verdad? A saber más Y una vez le preguntaron A alguien ¿Verdad? Que era experto En ventas Les voy a decir Algo que muchos No van a creer ¿Verdad? De esos que no tienen Creencia Hay copywriters Aquí en Estados Unidos Y un copywriter Es un redactor Publicitario Que por carta de venta Cobran 30 mil dólares Más El 5 O hasta el 15% De comisión Por cada cosa Que vendan De haber escrito Todo eso ¿Verdad? Hay muchos Van a decir No es posible ¿Verdad? Pero aquí estamos Hablando con los Que piensan Que si es posible Y tan solo Un ejemplo ¿Verdad? El señor Dan Kennedy ¿Verdad? Es una de las personas Que cobra eso Hay algunos Este Expertos en marketing Que cobran 3 mil dólares ¿Verdad? Por día Hay otros Que cobran 3 mil dólares ¿Verdad? Solamente por unas Cuantas horas De asesorar a la gente Y gente que sabe ¿Verdad? Que si funciona Su negocio Lo paga ¿Verdad? Uno de estos ¿Verdad? Grandes ¿Verdad? El dijo una vez Que La publicidad escrita Es una de las Más poderosas Que existe ¿Verdad? Y hay varios ¿Verdad? Como Yuin Swartz ¿Verdad? Y hay otros Libros ¿Verdad? Hay tantos Libros Que he leído Pero uno De esos Dijo Es Que debemos Interrumpir La conversación En la mente De lo que es Nuestro Cliente ¿Verdad? Entonces Yo con ese Por decir Ese video De lo que hice De bienes raíces Y el otro De los restaurantes Es interrumpir Ese dolor Que la gente ve Que no está vendiendo bien Que no está Logrando lo que ellos Se proponen Como están comiendo Las hormigas Y entonces ¿Verdad? Entonces lo interrumpes Con tu producto Servicio ¿Verdad? Entonces por eso Debes conocer A tu cliente ¿Verdad? Quizás tienes un cliente Si vendes bienes raíces Que ya fue con tres Compañías Y todas Y todas le quieren vender Lo que ellos Tienen Y no lo que quiere Entonces una vez Que llegan contigo Y tú empiezas A preguntarle ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Verdad? Y entonces Le das lo que quiere Es exactamente La misma venta De automóviles La venta de automóviles Se basa en lo siguiente Llega la persona ¿Verdad? Llega Imagínate Llega una familia Y todos están ¿Verdad? Pues así Chunchitos Poquito más que yo ¿Verdad? O por ahí Y entonces Llega una familia De cinco Y entonces Tu meta De este día Es vender Coches compactos Entonces tú estás Pensando Tengo Ya vendí cuatro coches Voy a vender el quinto ¿Verdad? Esta familia Que viene Les voy a vender este Pero no estás pensando Que ellos necesitan Más espacio ¿Verdad? Que ellos necesitan Algo más ancho Que son familia Pues de buen comer ¿Verdad? Entonces van a necesitar Una suburban O a lo mejor Una SUV Pero grande ¿Verdad? O una minivan Entonces cuando tú Solamente estás pensando En lo que tú quieres Entonces estás Olvidándote Que el cliente Ya no es el centro Del universo Tú solamente estás Pensando En lo que tú quieres Y no en lo que La persona quiere Así que es bien Importante Que debes saber Qué es Lo que la persona No la deja dormir ¿Verdad? Cuáles son sus deseos Más Más este Así interiores Qué es lo que De veras quiere Y entonces Tienes que sacar eso Con tu carta de ventas Con tu Con tu Powerpoint Presentation ¿Verdad? O con tu Roledex O con cualquier cosa Que vas a dar La presentación de venta Y entonces Atacar ese lugar En la mente Y entonces mostrarle Que tú tienes Ese producto Servicio Ahorita ¿Verdad? Estoy manejando Estoy haciendo Un curso Para la gente De bienes raíces Que es precisamente Le estoy enseñando Cómo Piensa un cliente Que de aquí De Estados Unidos Quiere comprar Una casa En México En Ecuador Una casa En Panamá Una casa En Centroamérica Una casa En Sudamérica ¿Verdad? Que llega a un país Extraño Y que no conoce Nada Entonces Por este curso Estoy enseñando A la gente Que es exactamente Lo que quiere Este cliente Americano Que se sale De su país Y que va a otro Y que quiere vivir Una mejor vida Por mejor precio Y entonces Enseño Paso a paso Cómo la gente Piensa Qué es lo que necesita Cuáles son sus miedos Por qué se quieren Ir del país Cuánto dinero tienen Y todo ¿Verdad? Entonces es un curso Que me estoy tardando Un poquito más Pero que va a ayudar A la gente Que entienda Cuál es esa necesidad Al cliente Y entonces Usar las redes sociales Usar YouTube Usar Twitter Usar Facebook Usar Instagram Y usar lo que es El SEO ¿Verdad? O la optimización De motores de búsqueda O el SEO ¿Verdad? Y entonces Cuando la gente Esté buscando algo Entonces Tú poder llevarlo A lo que es Tu producto Tu servicio Pero con palabras Que tú ya sabes Quién es Qué es lo que necesita Y qué es lo que quieres Para que entonces Lo traigas A tu empresa A tu negocio A tu trabajo Y entonces Le vendas lo que la gente Quiere Entonces Este proceso A mí me tomó Más o menos Que será Unos 10 años En comprenderlo ¿Verdad? Antes de esos 10 años Solamente pensaba ¿Qué quiero? Quiero, 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 quiero Quiero, quiero Y en este momento En mi vida ¿Verdad? También ya pasé De los 40 años Estoy ya Preguntándome ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Verdad? Estoy preguntando más Estoy tratando de saber Qué es lo que la gente Quiere en realidad Llegan a mi sitio Y dicen Queremos esto, esto, esto Yo les digo Mi precio Se les hace muy caro Entonces esto me está moviendo Hacer cursos Que en un curso Doy toda esa estrategia Y entonces ellos mismos Lo pueden hacer Por menos dinero Porque yo también entiendo Que la gente en Latinoamérica A veces gana menos Este, yo también entiendo Que hay gente Que se la está pasando Bien duro Ahorita en su negocio Ahorita me abrió un señor Estoy ganando 30 mil Este No me dijo Que como 3 mil dólares Por mes A veces ya no es negocio Debería mejor Conseguirse un trabajo Y así hay mucha gente Que es dueña de negocios Que son vendedores De bienes raíces O que tienen agencias Y que nada más Están pagando ¿Verdad? Los recibos que vienen Y apenas están sobreviviendo Así que Todo eso me ha hecho Pensar más ¿Verdad? En mi cliente Y saber qué es lo que quiere Y entonces De esa manera La gente me habla Pero ahorita estoy tratando Que me escriban más Porque ya las llamadas Se pierden mucho tiempo ¿Verdad? Si no más bien Asesoría Si alguien quiere asesoría Les cobro por hora Si alguien quiere Que les maneje Su publicidad ¿Verdad? Este ya sea En Facebook Y YouTube O este Google AdWords Entonces ya hacemos Una cita Y ya hacemos Lo que es ¿Verdad? Pero ahorita solamente Quiero gente Que ya esté ¿Verdad? Completamente lista Para hacerlo ¿Verdad? Y entonces estoy llegando A ese momento De mi vida Que entre más personas Llegan Me piden mi producto Y servicio Entonces empiezo A escoger Cuáles quiero Y cuáles no ¿Verdad? Entonces es bien importante Que tomes en cuenta eso Si tú quieres vender Si tú quieres vender más Debes entender La psicología Decíamos Debes saber Que él no lo deja dormir ¿Verdad? Que es lo que no deja ¿Verdad? Serlo feliz Y entonces Por decir Si tú vendes Productos de belleza Tú debes saber Por decir La mujer quiere ser bella Pero después de cierta edad Es muy difícil ¿Verdad? Bajar de peso ¿Verdad? Para algunas Se ha hecho imposible Han probado dietas ¿Verdad? Y no las deja dormir ¿Y por qué no las deja dormir? Porque el bullying ¿Verdad? Que existe a veces De las otras amigas Que estás gorda Lujuda ¿Verdad? O que el esposo Empieza a hacer cosas ¿Verdad? Que hacen que la esposa Se sienta mal Que no se sienta bonita Que no se sienta amada Entonces todo eso No deja dormir A una mujer ¿Verdad? Más la El peligro ¿Verdad? Que siempre están Las lagartonas Y que le quieren bajar Al esposo Y es Y es Y es tan difícil Porque las mamás Tienen tanto que hacer Cuidar hijos Trabajar Hacer tanto Que no tienen tiempo Para ellas Entonces es algo Que no las deja dormir Si tú tienes un producto O servicio ¿Verdad? Que quizás ¿Verdad? Ahorita están saliendo Unos parches Que les pones aquí Y la gente empieza A bajar de presa Y tú empiezas A mostrarle pruebas Mira Estas tres personas Perdieron tantas libras En tanto tiempo Entonces tienes que hacerlo Tienes que hacer esta dieta No tienes que matarte Nada más tienes que tomar Más agua Tienes que ponerte Este parchecito a ti Aquí y en 30 días Ya vas a sentirte mejor Cuando la persona Ve todo esto Y que tú estás pensando En ella Como amiga Y no solamente Como sacar dinero Entonces Ya no solamente Eres el que me vendió Ah una amiga Me vende Una amiga me trae Ya en ellos dicen Vende Una amiga me trae Este Este producto ¿Verdad? Y entonces te recomienda Y ya te recomienda Otro y otro Y empieza tu network Así a crecer Es exactamente lo mismo En los bienes raíces Si tú eres de esos vendedores Que nada más estás pensando En tu comisión Que te vas a gastar Que te vas a comprar Que vas a querer Que vas a hacer Entonces tu Éxito Va a ser muy limitado Pero si estás pensando A ver Que le puedo dar al cliente Que vea Que soy un experto En marketing Y es que si estás vendiendo Ese es el problema Que yo veo Tú estás ofreciendo ¿Verdad? Ser un experto En marketing A gente ¿Verdad? Que no sabe nada De cómo vender Una casa Pero si tú Ni eres experto ¿Verdad? No sabes Ni vender Este No sé ¿Verdad? No sabes Ni vender Este Agua fría ¿Verdad? En un día caluroso Entonces va a ser Muy difícil Pero si tú te decides ¿Verdad? Por eso es la curva Del aprendizaje Si tú entonces Haces tu licencia Y después empiezas A meterte En todo lo que es Construcción Saber exactamente De qué está hecho Cada casa De qué material Está hecho Ser un experto En cada cosita En lo que En precios En costos ¿Cuánto le costaría? ¿Verdad? Hacer una renovación En la cocina Cambiar el baño Tienes un amigo Que se lo hace más barato Tienes pintores Tienes todo Entonces ya eres diferente ¿Verdad? Si eres un experto Ya en lo que es marketing Vas a leer libros De marketing Vas a saber Cómo empieza el proceso ¿Verdad? Desde sacar la mente ¿Verdad? Ese dolor En la mente del cliente Y luego cumplirlo Con el producto O servicio Entonces tú Vas a vender más ¿Verdad? Entonces no es De cómo uno se vea Es de que tú ¿Verdad? Veas a la persona Y entonces empieces A pensar ¿Cómo la voy a servir Para que sea más feliz? Tan solo piensa Facebook ¿Por qué se hizo la empresa Que después de Google AdWords Es la más grande de anuncios? ¿Por qué es la red social Con más de mil millones ¿Verdad? De personas ¿Por qué le da a la gente Lo que necesita? La gente necesita estar comunicado Con sus amigos Sus familiares ¿Verdad? Necesita estarse conectando Con nuevos clientes Amigos Y todo eso Puedes tener tus videos Puedes tener tus recuerdos Puedes tener todo O sea que esta red social Pensó ¿Cómo servir a la gente? Para que entonces La gente llegara ahí Y esté feliz ¿Verdad? No es nada más porque Verá otra cosa Que no pase Entonces Es exactamente La persona que más sirve A su cliente Es la persona Que va a tener más éxito Y si tú sabes Que la persona Se va a beneficiar Del producto ¿Verdad? Que es lo mejor Para ella Y que en tu corazón Sabes Que es exactamente Lo que la gente Quiere Y que lo que necesita Y que la va a hacer Más feliz En sí Sentirse más bonita Vas a hacer todo lo posible Para que la persona Lo haga ¿Verdad? Y otra cosa Que no te va a permitir Hacerlo Es ser orgulloso Y esto yo lo leí En un libro De Dan Kennedy Verdad De ventas Él decía Que muchas veces El vendedor Se tiene que tragar Su orgullo Porque él decía En una ruta Cuando él empezó De vendedor Y a todas nos ha pasado La gente te maltrata Te humilla Te dice groserías ¿Verdad? Y mal ve tu producto Tu servicio A veces está a ti Pero al final Te lo compran Y decía Él que llegó A una librería O una tienda Donde se vendían libros Y decía A ver Que porquería Me traes Porquería 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 Déjame 30 Y ya Imagínate Si uno es orgulloso Y te empiezan a ofender Tu producto o servicio Pues te vas a poner a pelear Y a veces le ha pasado A clientes Que se están peleando Con el vendedor Que tontería Que estupidez Uno como vendedor Porque yo todavía Me considero un vendedor Porque si no vendo No como Entonces ¿Cómo voy a poner a pelear? Si la gente Entonces le ve un defecto A mi producto o servicio Respetuosamente preguntarle Pues por qué piensa eso Pero la gente Que no se traga su orgullo No va a poder ser Buen vendedor Gente Por decir Yo veo Algunos que otros Troles Que llegan aquí a mi canal Y yo todo lo que pongo Es una mezcla Entre mi experiencia Y entre todo Lo que he aprendido Del mejor marketing De los Estados Unidos Que así como España Ahora tiene Los mejores Equipos de fútbol Con este Con las personas Mejores pagadas Que es el Barcelona Y el Real Madrid Son los dos Dos equipos Con las nóminas Más altas De todo el mundo ¿Verdad? Entonces Al tener los jugadores De todo el mundo Los mejores Pues es el mejor Los dos mejores Equipos del mundo Bueno Es exactamente lo mismo En Estados Unidos Hasta la palabra Marketing Viene del inglés ¿Verdad? Todas las empresas Famosas Que ahorita Están pisando suelos De Latinoamérica Fue porque Se cubrieron El país Crecieron tanto Que empezaron A expandir Entonces Todas esas empresas McDonald's Crispy Cream ¿Verdad? Este Chili's Este Burger King Todos esos Son expertos En marketing Y por eso Están cubriendo Todo el mundo Y todas las empresas Americanas Incluyendo las películas Y Hollywood Tienen el mejor marketing Y por eso Yo decidí Aprender el mejor marketing Así que Cada cosa Que yo traigo Es basado En algo real Es algo que pasa Muchas personas No lo creen ¿Verdad? Yo les digo Esas fresitas Que llegan Y me empiezan A decir cosas Y a ser ofensivos Pero es realmente Que Que son personas Con baja autoestima Que ven ¿Verdad? Que una persona Está teniendo Muchas vistas Que está creciendo En internet Entonces le da coraje Porque mentalmente Ellos se sienten inferiores Y pues al sentir Ver a agarrar Y escribir cosas En contra de uno De los youtubers De todo YouTube Piensan que se van A sentir mejor Pero en realidad Esas personas Son orgullosas Y no tienen éxito Ni van a tener éxito Porque en esta carrera De las ventas Y de lo que es La industria De cualquier industria Que exista La gente Que sea más orgullosa Nunca va a pedir A otros ayuda Yo veo aquí Muchas empresas Ver a Muchos dueños De negocios Van con expertos En marketing Aquí es como Más común Que en Latinoamérica ¿Verdad? En Latinoamérica Muchos empresarios Y aquí también ¿Verdad? Este Piensan que lo saben Todo Se endiosan Consigo mismo Con su éxito Pequeño Que han tenido Y piensan Que lo saben Todo ¿Verdad? Entonces No piden ayuda Y no van a crecer ¿Verdad? Si uno no pide ayuda Uno no va a crecer Si uno no lee más libros No va a crecer Si uno no se mantiene Motivado ¿Verdad? Leyendo libros O escuchando ¿Verdad? Podcast y todo eso Uno no va a crecer Uno no es una isla ¿Verdad? El señor este ¿Cómo se llamaba este? Ogmandino ¿Verdad? El dijo El ser humano No es una isla Y él lo dice En uno de sus discursos Y conferencias No somos una isla Que sepamos todo Como dice Self Millionaire ¿Verdad? Que se hizo solo millonario Eso es mentira ¿Verdad? La gente que se hace millonaria Es porque tuvo un producto Que beneficio a la gente Y la gente lo uso Y esta gente Fue el que le hizo rico ¿Verdad? No una fuerza Ultra espacial ¿Verdad? Que le dé a uno Si no le dé a otros Eso es mentira Así que es bien importante ¿Verdad? Que sepas Que si quieres Tener éxito en las ventas Necesitas ayuda ¿Verdad? La que yo te pueda dar Estás bienvenido Doy asesoría por hora Este También Llevo campañas De lo que es Google AdWords Campañas de Facebook Ads Y también Campañas de lo que son Este Facebook Ads YouTube Ads Y Google AdWords ¿Verdad? Son las tres que llevo Y también ahorita ¿Verdad? Para todos los amigos De lo que son Los bienes raíces Estoy a punto ¿Verdad? De 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 terminar este curso Que va a ayudar a todos A poder extrapolar Y la palabra extrapolar ¿Verdad? Es de traer algo De otra industria A una industria De este lado ¿Verdad? Entonces cuando la gente Hace eso Entonces tiene más éxito Por decir El ejemplo de 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 varias compañías Como REMAX ¿Verdad? El ejemplo de REMAX Fue hacer todo simple ¿Verdad? Dar herramientas Para que los vendedores Pudieran vender más ¿Verdad? Para que pudieran tener herramientas Para llegar a la gente Más rápido Y entonces empezaron A vender franquicias En todo el mundo Así que esa De esa Este tipo de Sistema Lo copió Uber ¿Verdad? El también dijo Vamos a hacer una app Vamos a dejar Que cualquier persona Que tenga un coche Más o menos nuevo Pueda ser un taxista Este mismo Lo han copiado Muchos Stock brokers ¿Verdad? O corredor de valores Que tienen oficinas Y que tienen esto Y que ahora ya Venden en todo el mundo Y se han hecho millonarios O sea que extrapolar Es sacar de una industria Y aplicarlo a otra Y tener éxito Krispy Kreme Hizo lo mismo Este empezó la empresa Estuvo en Francia Y compró Allá unos Este Pastries ¿Verdad? Unos postres Estaban muy buenos Entonces el intro Y dijo Si me enseña a hacer ¿Verdad? Esta crema Yo le voy a dar dinero Entonces le enseñó a hacerlo Se la trajo Estados Unidos Y entonces empezó Lo que es El Krispy Kreme Y es una de las compañías Más grandes de donas Aquí en Estados Unidos O sea que extrapolar Es traer ideas O procesos O sistemas de marketing Y pasárselos A otra industria Así que yo les voy a enseñar A ustedes Cómo extrapolar Todo lo mejor De la información O productos de información Que son productos Que se venden En internet Y han hecho Millonarios Multimillonarios A personajes Que los venden Y cómo entonces Aplicarlos A los bienes raíces También les voy a Enseñar ¿Verdad? Cómo Usar todo el poder ¿Verdad? De los videos En YouTube Pero cómo hacerlos De una manera Estratégica ¿Verdad? Que muchos nada más Ponen la casa Y ya la ponen En YouTube Pero no No se dan cuenta Que hay una optimización Se debe optimizar El video ¿Verdad? Se deben poner Palabras claves Para que este Google Pueda entonces Incluirlo En lo que es Su optimizador De búsqueda ¿Verdad? Y entonces Que hasta esas propiedades Salgan en una búsqueda En Google En una búsqueda En Google Así que todo esto ¿Verdad? Estrategias Que les van a ayudar A ustedes A poder ser mejores Llegar a ese A ese mercado ¿Verdad? Que es de muchos Americanos ahorita Que se están yendo Aquí a vivir a México Por eso yo aquí Vivo en San Diego Y es muy Muy impresionante Ver Cómo gente Está compre y compre Casas en Rosarito ¿Verdad? Y Rosarito De que era un Un pueblito chiquito Donde hicieron La película de Titanic Ya se llenó De resorts grandes De hoteles grandes Ya hasta hay tiempos Compartidos Y está explotando Verá ese boom De lo que es Rosarito Y lo que es Toda la baja Ensenada ¿Verdad? Entonces yo he estado Observando esas empresas De bienes raíces Cuánto dinero Están haciendo Yo estoy viendo Todo lo que están haciendo Entonces ya lo sé Esto yo se los voy A enseñar a ustedes Más vamos a extrapolar Lo mejor ¿Verdad? De lo que son Los este Los productos De información Y entonces Cómo llevar su mensaje A más personas En todo el mundo Y entonces Vamos a traer Estos clientes A vender Sus casas de playa No solamente Aquí en México ¿Verdad? Sino más bien En todo Latinoamérica Y hasta España Canarias ¿Verdad? O cualquier lugar ¿Verdad? De Brasil Así que es bien importante Que se pongan Al pendiente Porque muy pronto Voy a sacar Este producto Así que amigos Y amigas Pónganse las pilas Olvídense De que Para hacer La verdad Uno tiene que ser Bonito ¿Verdad? No Eso es acá Es como Uno se vea Mentalmente Cuando uno Va a vender Pero uno Debe entender A la gente Y uno Tiene que tener Ese poder De saber Que si se puede Que uno Va a hacerla Y que uno Buscar la manera Y entonces Va uno a tener Éxito Así que parece 10% ¿Verdad? Que está luchando ¿Verdad? Para hacer Esos Número uno Y los nuevos Vendedores Me dio mucho gusto Estar con ustedes Aquí desde San Diego California Sultando aquí El solecito Estamos viviendo En Filadelfia Pero nos cansamos ¿Verdad? Del frío Y ahora estamos Aquí en San Diego Así que amigos Y amigas Abajo les dejo Mi canal De lo que es Publicidad En redes sociales Ustedes me pueden Contactar Por medio de este Y entonces Podemos Hacer una cita Para entonces Poder ayudarlos Y si no Pues esperen muy pronto Ese producto de información Para ayudar a todos Los amigos De Bienes Reyes Así que Me despido de ustedes Fue un placer Estar contigo Tu amigo Frank Medina Latin Market De San Diego California Nos vemos En el siguiente video